Queridos, vamos a darle una foto, una foto de pie a través de trabajo. No, no se oye nada. A ver, chicos, vamos a darle un poquito para que hagan sus demás con fotografía. Yo sugeriría que nos tomaran las fotos para no arrumarnos. Y luego nos preguntan lo que quieran. ¿Les parece? Sí, sí, sí. Venga, doctor. Más al centro. Más al centro, por favor. Más al centro. Más al centro. Más al centro. Ahí, ahí. Aquí. ¿Y dice? ¿Este está aquí? ¿Aquí? ¿Y vamos a ir a mi andar? No, vamos a ir a la calciada. Izquierda. Una, dos, tres, centro. Isabel y yo ya íbamos al centro. Yo también, yo también. Una, dos, tres, derecha. Derecha. ¡Gracias! ¿Dónde está la mojada? ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Gracias! ¿Listos? Gracias chicos. Les pedimos a nuestros compañeros fotógrafos que ya no hagamos más tomas. Los que gustan quedarse, bienvenidos. Los que tienen gusto de retirarse, ya no nos quedan. ¡Efectividad! Gracias a todos. Vamos a iniciar. Este va a estar con el lado izquierdo y Oscar de este lado para iniciar las preguntas. Les pido por favor si dicen su nombre en el medio y continuamos. Ok, comenzamos justo aquí enfrente. Soy Jorge Jiménez Empopados, aquí justo enfrente. Dos preguntas. La primera, ¿cómo surge la idea de Inesperado Tour? Flans invita a Pandora, Pandora invita a Flans. ¿Tiene que ver la agencia de management que tiene? Y cuéntenos. Y la segunda, ¿hay alguna disquera interesada en que quede plasmado este concierto en un CD y un DVD? Estaría genial. ¿Quién empieza? A ver, pues arrancamos acá. Ok. Esta gira, pues la verdad es que, miren, en el 2010, que hicimos el regreso de los 25 años de nosotros, invitamos a cantar en el Auditorio Nacional, mismo que se grabó justamente en un CD y un DVD. Y de ahí se quedó como esa mosquita, ¿sabes? Esas ganas como de, ah, qué madre, a veces hacemos algo. Y pasando el tiempo, ahora que estuvimos en pandemia, todo esto, pues un de nuestro manager nos dijo, oigan, me fascinaría que pudiéramos retomar esta idea de Pandora Flans, hablar con las managers de ellas, y ya, llevan muchos meses ellos haciendo las llamadas adecuadas y luego ya nosotros nos juntamos al tiempo. Y bueno, estamos muy emocionados, de veras. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por venir y por interesarse en que esto salga adelante. Gracias. ¿Y la segunda pregunta cuál era? ¿Hay alguna disquera interesada en que quede esto plasmado en un disco y en un DVD y les gustaría hacerlo? Todas las disqueras están aquí. Bueno, todavía no... Disqueras y aquí de Yugoslavia también me dijeron que en Bélgica hay una disquera muy interesada. No nos ha tocado eso porque apenas acabamos de salir, cuando fue el lunes salimos con nuestra foto en redes sociales y la respuesta de verdad que nos quedamos, bueno, por lo pronto yo me quedé impresionada de que, pues sacamos en las redes sociales nuestras, la del grupo Pandora, la del grupo Pandora, la del ICMMI, cada una individual, y el señor que me ayudaba a estacionar en el cochecito, en el salón, que se van a juntar con Pandora y yo. ¿Qué? Ya no, ya no es el siempre, siempre el domingo, ahora son, son las redes sociales y qué cosa de efectividad, qué impresión y qué respuesta. Estamos muy ilusionadas, muy, como con mucho, bueno, yo con mucho miedito de que, de que sí nos vaya a quedar lindo el show para que la gente lo disfrute porque hay muchísima expectativa y, pues también entonces con eso un poco de presión, te voy a quitar el miedo, que lo voy a quitar. A fregar la sombra, oye, estás a dormir, voy a quitar. ¿Y esto qué? Hola, ¿qué tal? Buenos días, pues primero que todo felicitarlas aquí adelante. Perdón, sí también ya tenemos las luces y cálidas. Pero levanten las callas, perdón, no, 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 que van a iniciar próximamente. Y me gustaría saber, porque desglosar un poquito cómo va a estar, quién va a cantar primero, cómo van a alternar qué temas, y también pues la pregunta obligada quizá, ¿Por qué no está Ivonne? Si ustedes de alguna manera hubieran querido que estuviera, la extraña, la hiciera este perdido siguiente. Claro, yo te contesto lo primero y mis compañeritas de Flats, que te contesten lo segundo, porque yo ignoro exactamente la respuesta de Ivonne. Pero ahorita el show, no te voy a adelantar mucho, porque dejará de ser sorpresa, pero lo que sí está clarísimo, es que van a ver canciones, evidentemente de los dos grupos, canciones icónicas, es lo bonito de hacer este tipo de shows, estas discusiones, porque sin duda algunas coges, tus mejores cartas. Entonces imagínate qué partidazo nos vamos a aventar, con las mejores cartas de Flats y las mejores de Pandora, va a ser un gran partido. Vamos a intercambiar, sí, en diferentes momentos, cantar algo de Flats, Flats cantar algo de Pandora, o así vamos a cantar todas de todo. Va a estar bien divertido, bien padre, muy dinámico, muy movido. Las Flats nos van a hacer, este, movernos, que somos mucho más quietas, nosotras las vamos a quietar, que se estén quietes, que las cante, cante, que no se muevan. Entonces, vamos a ver si lo logramos. En fin, pero va a ser un show bien padre, desde que lo empezamos a cocinar, ya una primera, una primera acercamiento que tuvimos en el estudio, en el producto, solo por el hecho de imaginarnos, cómo pudieron suceder las cosas, ya nos estábamos emocionando. fin de esta historia que hicimos juntas, sabemos lo que hacía Flats, Flats sabe lo que hizo Pandora también, y nos vemos como volteando a ver en nuestras propias carreras. Entonces, va a ser bien padre hoy, todas caminar, en el mismo rumbo, ¿no? Va a estar bien padre. Y lo de Igor, me cuentan ustedes, que no estoy con Igor, mi misita, ¿quieres poner? No estoy poniendo atención. Estamos acotando de tus sabias palabras, a ti, Maí y yo. A ver, muchas gracias. Oye, les cuento, les cuento exactamente, nosotros nos volvimos a juntar, o sea, a diferencia de Pandora, que él estaba constante 35 años, 35 años, fue un chorro, 36, 36, 36, no tenemos, 30, ¿verdad? Nosotros hemos ido y venido, y en la última temporada, en el 2012, nos juntamos con Ivonne de nuevo, hicimos una serie de conciertos, y en el 2019, Ivonne nos plantea, su necesidad de dedicarse, a su otra pasión, que es la pintura, este, Ivonne es un personaje muy privado, como siempre le he dicho, es un perro verde, que sí, sí lo es, o sea, ¿dónde ha visto un perro verde? A ver, ¿dónde ha visto? Este, personaje, que a ella le gusta su intimidad, le gusta su, su tranquilidad, y esa es la delicia, la libertad de poder estar, cuando tenemos algo que decir, y la libertad de poder tener, cuando, cuando necesites, hacer otras cosas, entonces, en el 2019, nos dice, Ivonne, niña, exacto, las quiero con el alma, no eres tú, soy yo, como diría mi amigo de mes, exacto, y se retiró, estaba cansada, también ella vive en la playa, y quería dedicarle al 100%, a su pasión, que es la pintura, entonces, y se y yo dijimos, pues le seguimos, el público, la verdad nos recibió, padrísimo, viene la invitación, de estas chiquillas, que desde ese auditorio, que nos hicieron el favor de invitarnos, para nosotros fue increíble, poder compartir, y saber, que a pesar de ser dos géneros, tan diferentes, tan contrastantes, hay algo que nos une, y es algo más allá, de la amistad y la hermandad, hay algo que musicalmente, y profesionalmente, nos une y nos seguirá uniendo, y eso es la magia, es que tenemos dos géneros, pero dos géneros, que de alguna manera, pues hacen sentido, ok, ya, ay hombre, hombre, yo también les doy competencia, si, así lo vamos a hacer, cortale mi chavo, cortale con mi chavo, acabe con eso, acabe con eso, y eso, eso es lo que pasa, con Ivo, y que bueno que lo pregunten, porque si las redes me han preguntado mucho, y digo, patrón, no hay estudios para contestar, sobre lo que nos envían, y nos preguntan mucho, pero como con agresión, verdad, y digo, oye, no, no, nosotros no tenemos, o sea, que bueno que lo aclaras, tú, 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 y esa sí está, Juan, no hay historias, no hay historias, no hay historias detrás, es tal cual, como es así de natural, y así de sencilla, de este lado, Antonio Castañeda, de hecho, acá de este lado, acá, aquí de este lado, antes que nada, felicidades, y sí, como bien mencionaban hace un momento, ¿en algún momento servieron como competencia, dentro de estos 35 años, Flans y Pandora? Mira, al principio, lo hizo mucho la prensa, el público, y de alguna u otra forma, después de no haber muchísimos años, 33, 34 años, tríos mexicanos, salen dos al mismo tiempo, simultáneamente, ¿no? Es evidente que la competencia la hacían ustedes, yo nunca la hací como competencia, porque eran, literalmente somos dos grupos, con dos formas de cantar, de actuar, desde la forma, la imagen, pues nuestra imagen, no habla de imagen, niña, si habla de imagen, había unas canciones mucho más padres, para la fiesta, para el tal, Pandora mucho más romántica, o sea, y nada que ver, ¿no? Yo le pregunté a un ministra, si no es competencia, no, la verdad no, pero al público, le gusta, le gusta, le gusta la competencia, le gusta el que van a hacer ellas, el que van a hacer nosotros, y de alguna forma, se le empieza a tomar a contagiar eso, si es cierto, que pues sí, díjole, ¿qué puedo hacer para nosotros mejorar? Yo a Fran las veía, no sé si me equivoco, queridas compañeras, y a la César Fernanda, las veíamos como algo que nos enseñaba a superarnos cada vez más, algo que sí era un detonante para nosotros tres, es decir, díjole, ¿qué tenemos que hacer? ¿qué podemos hacer? para subir un poquito nuestro, sabíamos que teníamos otra historia, otro presupuesto, otra compañía que nos apoyaba, que era totalmente diferente, eso lo asimilábamos tal y como era, Pandora es un grupo que nace, siendo prácticamente familia, ellas no, o sea, había una enorme diferencia, pero sí te provocaba, sí te preocupaba, o te ocupaba, saber que estaba pasando con planes, para que nosotros pudiésemos mejorar, más no imitar, si me lo explico, era mejorar, no imitar, porque somos literalmente diferentes, eso es lo que creo que es atractivo aquí, es que dos grupos tan diferentes estamos juntándonos, y pienso yo que va a salir algo muy mal, a raíz de mañana, este, a partir de mañana, empiezan los ensayos, yo creo que ahí ya nos vamos a ir aclarando muchísimo más, lo que está pasando, y ya tenemos dos fechas, o sea, tenemos el 26 de noviembre, Arena Monterrey, y el 3 de marzo, el Auditorio Nacional, entonces, esto nos llena de estímulo, para denunciarle todas las ganas en la Candela de la Junta, importante lo que acá dice el Maite, porque justo los boletos salen a la venta, ahorita, en Monterrey con, ¡súper boletos! Este, es castillado, ¡súper boletos! Y aquí, Auditorio Nacional, en Ticketmaster, en este momento, ya se abre la taquilla, lo decidimos por toda la gente que está, por los fans que están viendo la rueda de prensa, en Instagram, Facebook Live, pues que sepan que ya están a la venta, porque en el momento en que anunciamos, no sé si les pasó a ustedes, pero en el momento en que anunciamos, no sé la cantidad de gente, es que me mataban chance, te quiero la primera fila, lástima, nada más, hay como 19 lugar, hay la primera fila, no sé cómo la vamos a hacer, hay una fan, para la que yo, bueno, contacto, cuando me presento con ellas, y dice, voy a vender mi riñón, que sepan que ya están los boletos a la venta, oye, también decían, mi dinero para estudiar en la universidad, ya no voy a estudiar, sí, sí, muy lindo, padrísimo, otra pregunta, ¿cómo están? buenos días, ¿cómo están? en el boletín mencionan que no hay rivalidad, en algún momento ustedes se vieron como rivales, más allá de esta inspiración, por crecer, por ser mejores musicalmente hablando, en algún momento hubo rivalidad, y la segunda para mí, después de haber rezado por complicaciones de salud, te veo bellísima, ¿cómo estás? ¿tienes secuelas? arranquen ustedes con esto de la rivalidad, que no hay rivalidad, pues sí, es que no, la verdad, nunca ha habido, no ha habido rivalidad, nos queremos, nos respetamos, nos admiramos, y creo que eso es padrísimo, independientemente, como dice Maite, que éramos grupos totalmente diferentes, fuimos inspiración, los unos de los otros, nada más. Oye, es que yo quiero comentarles una anécdota de cuando salió primero Pandora, ¿en qué año, en qué mes salieron ustedes? 2 de junio, 2 de junio, y nosotros salimos en octubre, pero cuando nosotros salimos con nuestro 6 de octubre, primer siempre domingo, hubo una reunión en casa del tío Dani, de Mili, y quienes fueron a sacarnos, fue Pandora, tomaron la guitarra, no la soltaron, en nuestro festejo, Pandora cantó todo el tiempo, entonces, o sea, digo, no es para decir, qué lindas estas muchachas, no, no es para decir, es un poquito de la rivalidad, en la que existen, o sea, nosotros, pues siempre hemos coincidido en los aeropuertos, cuando las giras, con Ale Tamar, muy preciosa, hay bastante complicidad, oye, y además, hay otra cosa, pero no hablábamos tanto, que era 24 horas, o sea, 24 horas, de 7 días de la semana, que no hay competencia, más que contigo, y sobre todo así debe de ser, volviendo a tu pregunta, gracias por lo de la salud, estoy súper bien, secuelas, dice, dice que es la menos, pero no, se me olvidan ciertas cosas, explícate, medio COVID, medio COVID es lo que es, lo que pregunto, si las secuelas del COVID, me duró un buen rato, como que dispersa, pero no sé, eso también es, es tontería, que pues eso ya no se cura, este, pero gracias a Dios, sobre las afortunadas, milagrito, que estoy bien, gracias Dios, estoy súper bien, este,